Llega otro aniversario de la firma del Tratado de Pilar, algo tan importante, no solamente para Pilar, sino para la Constitución Nacional, para el federalismo, para la Argentina, toda. Y de esto se trata, más allá de participar de los festejos, se me ocurrió hacer una muestra fotográfica interactiva al mismo nivel que hicimos con Kilómetro 42, con el segundo de mis libros, que es Pilar el Tratado, una novela histórica, donde con muchos hechos basados en situaciones reales ocurridas en Pilar, logré hacer una ucronía. Esto fue un libro en el año 2013 que tuvo mucho éxito, y en este sentido dije, bueno, ¿por qué no reflotar esas fotografías que reconstruyen una historia de Pilar? Un Pilar que, como decimos, una ucronía, hay altas posibilidades de que haya pasado o no, y verdaderamente hay una fotografía que es el disparador de toda esa historia, dividida en dos periodos, 1820 cuando se firma el Tratado de Pilar, y también 100 años después, con la creación de la iglesia que tenemos a las espaldas, en realidad con la reforma grande que se hizo para tener su segunda torre y cambiar de una historia de personajes reales que interactúan con personajes ficticios para poder darle una idea a esa historia toda. Pero el resultado son fotografías que son muy impactantes, que tienen que ver con nuestra historia, y de esta manera lo van a poder ver el próximo sábado 24, en un principio era de 17 a 20, pero se me ha pedido que por favor extienda, por pedido de público, la apertura, entonces va a ser de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, y todo esto es gracias a la Secretaría de Turismo que vio en esta modesta muestra, una posibilidad de contar que Pilar no solamente tiene datos históricos, sino también poder visitar esos datos como lugares turísticos, para poder aprender un poquito más de nuestra historia, que nos rodea, que es mucha y que muy pocos conocen. Es importante destacar que esta amplitud de horario es importante, porque aquellos que van al desfile van a poder recorrerlo, así que mucha más gente va a poder ver esto de la historia Pilarén. Sí, en ese sentido me quedo más tranquilo, porque no va a haber excusas para pasar un ratito, ir con el celular, poder escanear la fotografía, y ver cuál era la historia real y cuál era la historia de la novela. Al margen de esto se va a proyectar continuamente un pequeño cortometraje que hice en el 2003 con las voces de Raúl Rizo, Juan Palomino, Alberto Fernández de Rosa, entre otros actores pilarense, que esto es muy importante, y verdaderamente le dan como una intro a ese libro. Y también en la muestra se va a proyectar un detrás de escena, cómo se consiguieron los datos históricos, cómo es el pasadizo que hay entre las dos torres, que muy pocos tienen acceso para la construcción de esta historia. Tuve que ir a los lugares reales, ambientar a los personajes, y verdaderamente allí, por ejemplo, tenemos libros de 1770 que todavía están en poder de la iglesia, y que allí están escritos con pluma de ganso y con tinta. Y vos decís, es impresionante los años que han pasado. Incluso un dato histórico es que las tapas son de cuero de vaca de aquel entonces, y hay que tratarlos con mucho cuidado. De hecho, cuando se hizo ese material, cuando se grabó, ese detrás de la escena, tuve que ir con barbijo, con guantes, para no afectar el deterioro de estas reliquias, que son datos históricos, y de hecho de ahí se sacó mucha información. Y hay tantas pequeñas historias que me gustaría esto, que la gente que se acerque brevemente pueda disfrutarlas en soledad, las fotografías, acompañar su código QR, y de pronto contarles casi al oído a cada uno, decirles, mira, ¿sabés que esto realmente existe? ¿Y dónde está? Está a tal lado, pasó en tantos kilómetros de acá, que es muy importante, me parece, para aprender de una manera distinta la historia. Y yo me sentiría totalmente halagado si después de esta muestra la gente va y dice, me quedé con alguna duda, voy a agarrar un libro o voy a una biblioteca, voy a consultar este dato. Realmente, por ejemplo, esa mancha que vemos ahí, en la iglesia, ¿no habrá sido de un bombardeo? ¿Habrá pasado un biplano entre medio de las dos torres? ¿Hay una fotografía que lo testimonia? Todo eso lo van a poder ver en esta muestra, y obviamente en la novela, que por suerte, y lamentablemente también, está agotada. Pero vamos a ver si lo podemos reeditar muy pronto. Bueno, ¿en dónde va a estar ubicada la carpa? Vemos que vamos a estar, ya estamos en la zona donde va a estar. Estamos en la zona, calculo que la dirección de turismo va a brindar todo el apoyo logístico, como siempre, para poder estar muy cerca de la gente, y en el marco de este desfile tan importante que se va a hacer. Y esto es muy importante porque me parece que no hay que olvidar esta fecha, este tratado, este lugar, que nos hace a nosotros, a la historia pilarense, y también al federalismo. Bueno, a nivel personal, personal orgulloso. Entonces, tener este espacio en una fecha tan importante para los pilarense y para el país. Muy contento, realmente, la verdad que agradezco muchísimo a Fabián Martínez, a todo su equipo, por haberme escuchado en esta idea loca. Digo, y si lo reflotamos al libro, y si, en este caso, en una muestra fotográfica, y las puertas estuvieron abiertas, así que verdaderamente es un honor sentirme respaldado por todo esto, y a beneficio de la gente, que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!